El equipo Fuerza Jarocha se proclamó campeón en la rama femenil de la Liga Sabatina de Boilet Ball que se juega en la unidad Fernando Paso Sosa de este puerto. El encuentro que resultó aguerrido de principio a fin ante las divas también lo fue atractivo para los asistentes a esta gran final. Sobre el desarrollo de esta liga y el nivel de competencia, esto nos comentó el presidente de la Liga Sabatina, Raúl Ondal. Así es, el nivel de competencia ha subido, de hecho ha subido porque de que empezamos hay equipos que en realidad, sabiéndolo de un punto de vista técnico, empezaron de cero y con el tiempo han subido su nivel de juego y de hecho el nivel que se está presentando ahorita en la final es de segunda fuerza pero es muy buen nivel. En tres semanas más, se estará definiendo el campeón varonil de esta actual temporada denominado Corpus Colágeno. Para más deportes, Giovanni Morón.